¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Stick Fight The Game Bueno gente, bienvenidos a este juego tan un poquito extraño la verdad Quiero avisaros, se va a venir una oleada de algunos vídeos de mierdijuegos, por así decirlo Los cuales jugamos con Héctor Flippy, Arcano y demás Y en este caso os traigo este Stick Fight que básicamente es un todos contra todos Pero manejando Stickmans, lo que es el típico muñeco que la cabeza es una bolita y el cuerpo son palitos Nada, no mucho más que deciros, nos enfrentamos los unos con los otros Tenemos ataques cuerpo a cuerpo, además de alguna arma blanca que sale por ahí Alguna katana, alguna lanza y demás Y luego aparte armas de fuego, hay revólveres, escopetas, pistolas, hay un poco de todo la verdad El juego tiene un control un poco extraño, un poco raro Pero está hecho a posta para que el juego no sea super ultra mega fácil de cogerle el rollo Ahí está la gracia de este juego, sus controles un poquito caóticos, podíamos decir Y nada, os traigo este primer episodio y si os gusta y tal ya traeremos más por el canal Así que nada gente, os lo dejo por aquí, os dejo abajo también mi canal de Twitch, ya sabéis Y poco más people, Stick Fight The Game, espero que os guste Si, yo estoy, yo soy el rojo Venga, vale, jugamos ¡Que me caigo! ¡Adiós! ¡Ah, que hay armas! ¡Vamos de coja las cosas! ¡Quita, quita! ¡Quita, quita! ¡Vamos de coja las cosas! ¡Están pasando por encima de ellas! ¡Ojo! ¡Cuidado la culebra! ¡Cuidado! ¡Adiós! ¡Ah, porra, reventadito! ¡Adiós, chaval! Solo se pega con el... ¡No me veo, no me veo! ¡Ah! ¡Oh, qué... ¡Oh! ¡Qué boca! ¡Oh, mamá! ¡Adiós! ¡Adiós, si la tiro! ¡Oh, soy gilipollas! ¡Te reviento, te reviento! ¡Aparta, aparta! ¡No, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Pequeña, la costa! ¡No vas a hacer daño! ¡Socorro! ¡Ah, que las coge solo! ¡Sí, sí! ¡Dije pasar solamente por encima! ¡Y yo dándole a la I! ¡Me cago la puta! ¡Es a UCI! ¡CORRE, CORRE, CORRE, CORRE! ¡CORRE, PLATANO! ¡Ah! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡No, no! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡No! ¡Ole, los caracoles! ¡Me ha reventado de una el tío! ¡Toma, hostia! ¡No, no, 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 no! ¡Suelta, suelta, 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 suelta! ¡Me cago en la puta, hostia! ¡Es difícil atinar, eh! ¡Ahí va, ahí va! ¡Me ha quitado la pistola! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Un loco de la puebla! ¡Oh, mía, la virgen que viene! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia, cuidado, eh! ¡No! ¡Suelta, eso, que vas a hacer daño! ¡Te quita, eh, no! ¡No, no, creo que hay golado! ¡Suelta, no, suelta, no! ¡Ojo! ¡Oh, diós, mío! ¡Me vuelvo, loco, que me vuelvo! ¡Oh! ¡Que no puede subir, que no puede subir! ¡No! ¡Ojo, ojo, ojo Raycon! ¡Ole! ¡Jajajaja! ¡Ay que bueno el juego este! No, 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 no tiene... No, no tiene... No tiene... No tiene... No tiene... No tiene... No tiene para jugar en... ¡Oh fuck! ¡Oh! ¡Me asesino! ¡Me asesino! ¡Oh! ¡Qué carajo! ¡Uf! ¡Oye, oye, oye! ¿Por qué apareció? ¡Ole! ¡Ole! ¡Si gano sin hacer nada! ¡Aparta, aparta! ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Oh! ¡Me he muerto! ¡Estoy muertísimo! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Suelta eso, que te reviví! ¡Qué chaval! ¡Uy! ¡Ya se ha muerto! ¡Ooo! ¡Qué buena chaval! no 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 toma que otra que puta hostia que bueno este juego también eh esto es mio esto es mio No! 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 Ahhh! Jajajaja Te han matido tus propias serpientes Sí ¡Necesito armas! Oh, no! ¡Adiyooos! Jajaja Vamos! Joder ¡Adiyooos! ¡No vale! ¡No! ¡Noo! Noooo! ¡Oba! ¡Clarque, cabrón! ¡Cabrones! ¡No! ¡No, no! ¡Siii! ¡Hostia, qué bueno! ¡Ojo! 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 ¡Hostia, chaval! Me parece que igual me acabo de pillar con 27 bombas, ¿sabes? ¡No, no, no! ¡Las serpientes, las serpientes asesinas! ¡No, André! ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ojo, papá! ¡Oh, qué bueno! ¡Hala! ¡Fuuu! ¡No, no! ¡Hostia! ¡Jajaja! 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 ¡Buenísimo, macho! ¡Las culebras! ¡Aparta! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Me quieren violar! ¡No, no! ¡Que me voy por otro lado! ¡Jajaja! ¡No! ¡Jajaja! ¡No! ¡Corre! ¡Jajaja! ¡Oye! ¿De dónde estaba, tío? ¡A ver, a ver! ¿Qué es eso? ¡No te habías caído por el lateral! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Adiós! ¡Pero eso que era! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Abre! ¡Y viene! ¡Ojo! ¡Socorro! ¡Noooo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Se ha salvado el rojo! ¡No me lo creo! ¡Jajaja! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Dale, dale duro! ¡Jajaja! 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 ¡Es bueno este juego! ¡Sí, sí! ¡Mola! 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 ¡Ojo! ¡No! ¡Mas claro yo! ¡Aaah! ¡Noooo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Acholón! ¡Vamos! ¡No! ¡Oh no! ¡Au mamá! ¡Venga ya se lleva! ¡A ver, a ver! ¡Adiós! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Hala chaval! ¡Qué caída! ¡Mira lo loco! ¡Toma! ¡No! ¡Ole! ¡Ole! ¡Nooo! ¡Sin hacer nao macho gano! ¡Aaah! 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 ¡Noooooo! ¡Bueno, mueno, mueno, mueno! ¡Noooooo! ¡Oole, mueno, mueno! ¡Noooooo! ¡Jaajaja! ¡Ohh, dao! ¡Me he disparado, eh! ¡Aaah! A ver, a ver... ¡Yo es que espero las armas! ¡Me molan! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡No! Madre de Dios y del amor hermoso No, esta espía ¿Esto qué hace? Me ha reventado, es un láser Muere, muere ¡Adiós! Hostia, ¿cómo ataca eso, hijo? ¡La pistolita! ¡Ah, que el amarillo está vivo todavía! ¡Es más duro que el arco llano! ¿Se puede apuntar? ¿Se apunta? ¡Me he matado yo solo! No, 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 no se me va a apuntar Dispara hacia donde le pilla las manos ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡Arcano! ¡Uh! 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 ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! ¡Madre de Dios, sin hacer nada! ¡Joder! ¡Ah, no! ¡La corona es esta! ¡Oh, oh, oh! ¡Vigilad a la azul, que lleva 21 victorias! ¡Que va! ¡Ojo! ¡No! ¡Madre mía! ¡Qué hostia me acaba de dar! ¡Sí, sí! ¡El arcano! ¡Estamos que ayudar! ¡Ojo! ¡Qué bueno! ¡Ojo! ¡El reclo, eh! ¡No! 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 ¡No me matareis! ¡A la verga, a la verga! ¡A la verga, chaval! ¡Ojo! ¡El rojo, eh! ¡Nos está dando la del lagoon! ¡Si! ¡Yo! ¡Que me ataca mi propia Culebra! ¡Oh, Dios, chaval! Pensaba que me había caído, ¿sabes? Que se veía por aquí ¡No! ¡Noooo! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Jajaja! No se ni como he ganado ahí. Es que me he caído de todos lados. ¡No! ¡Adiós! ¡Cabé esto la boca! ¡Joder! No sé ni como he ganado ahí. Es que me he caído de todos lados. ¡No! 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 ¡Dónde está el rojo! ¡Adiós! Estaba ahí escondido. ¡Qué perro! Me ha matado. Me ha asesinado. ¡Hala! ¡Cabezazo, chaval! ¡Hostia! ¡No! ¡Estoy vivo! ¡No! ¡Hasta luego, maricarmen! ¡Let's go! ¡Joder! Yo con las serpientes, me mandan a todo Dios. ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Uy, chaval! ¡No! ¡Hala! ¡De una! ¡Cuidado que va! ¡Cuidado que va! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo creo, tío! ¡Hostia! ¡Toma! ¡Aparta! ¡Aparta! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué arreglo que... Se me ha ido la olla, se me ha ido. ¡Adiós! ¿Qué ha pasao? Me he caído. ¡No! ¡Uy! ¡Madre mía que venía! ¡No! ¡Un arma, por favor! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Jajaja! Estaba ya en la mierda, tío. ¡Joder! ¡Qué chido, tío! ¡Madre mía! ¡De locos! ¡Jajaja! ¡Y he muerto yo al final! 500 serpientes te vamos a lanzar Adiós, chaval No, no, no quiero culebras No quiero culebras A por él A por él No, a por mí, no He dicho que a por él El buen karma No, 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 no ¡Olé! A ver A ver, a ver ¿Qué cae por aquí? ¡Madre, madre, madre! ¡Madre, madre! ¡Pero qué cojones! ¡No, no! ¡A la verga! ¡Fío, no! ¡Fío, no! Oye, este no tenía un modo de también que se podían cambiar, cambiaba de color el restaurante o la zona y eso. ¿Se cambiaba de color? Sí Espérate Me concentro un poco El otro club me quiere matar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Mama! Este no tenía un modo en el que la pantalla era de dos colores y cuando tú te metías en el otro te como que te iba a montar o algo ¡Uh! No, 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 no este no este, no este, no este, no este es tan chulo ¡No, no, 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 no! ¡Me quiere comer! ¡¿Me quiere comer?! ¡No, no, 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 no! ¡Hala, chaval! Pero si es que no te das ni cuenta ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No va a ser bien de familia! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me tengo que... ¡Oh! ¡Me tengo que... ¡Me arma! ¡Me da, me da! ¡Ahí, pegaros, pegaros! ¡Puérdate, por ahí! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ay, cabrones! ¡Anda de mierda, chaval! Un poco lejos. ¡Estáis un poco lejos de mí! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Te he tirado! ¡Uh, pues ha salvado! ¡Aaah! ¡Casi, casi! ¡Tengo un arma! ¡Tengo un arma! ¡Y sé utilizarla! ¡Aaah! ¿Me la ha tirado? ¡Me has escalabrado con el arma! ¡Adiós, chaval! ¡Qué tío! ¡Las serpientes voladoras! ¡No! 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 ¡Pero bueno! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡No, no, no! ¡Mira, mira, Arkano! ¡Ja, ja, ja! ¡Aver, Arkano! ¡Te apunto! ¡Disparo! ¡Vale, por ahí! ¡No! ¡Oh! ¡Ahí se ha quedado! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, yo quiero un arma Pero esa no Aquí me quedo yo A ver, a ver Como se apunta aquí ¿Qué dices? ¿Qué dices tío? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Mira, mira, mira! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Polvo! ¡Olé! Lo que pasa es que... No sé bien cómo se apunta, es lo malo Ni tú ni nadie Ah, vale, ahí está el truco, ¿no? ¡Me has pillado con la nieve, cabrón! O sea, ahí me ha pasado algo parecido A todo lo único que le falta es un sistema de vida O sea, algo que te muestre la vida que le queda a tu personaje La salud Sí, la verdad que sí Soy el mejor jugador, mira, no es que lo diga yo, es que lo dice el juego ¡Olé! 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 ¡Me han reventado, güey! ¡Hostia! ¡Aparta, aparta! ¡Tira pa'l láser! ¡Tira, tira pa'l láser! ¡Tira, tira, tira tú! ¡Tira pa'l láser! ¡Olé! ¡Cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Oooh! ¡Oooh! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Joder, chaval! ¡Jajaja! 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 ¡Apartaos de aquí! ¡Este sitio seguro es sólo mío! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡No! ¡Jajaja! ¡Ahí donde voy! ¡Ahí ¿Dónde voy? ¡Se reclute! A ver reclute, si nos quería regalar el surto no se pasa si debería hacerse. Es que iba ganando mucho ya. ¡Jajaja! ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo creer! Se me ha tirado el cuello y me ha sacado del huerto, tío. ¡Uff! ¡Uff! ¡Quieta! 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 ¡Ojo! Oh, Dios mío, te reviento, eh. No lo puedo creer. Mira, mira, muerto. ¡Que llueven bolitas! ¡Que llueven bolitas! ¡No! ¡No! ¡Jajaja! ¡Adiós! ¡Se reviento! ¡Joder, chaval! ¡Jajaja! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡La pistolita! ¡Ah! Ya está, vale, mejor. ¡Jajaja! No lo puedo creer. ¡Oh, perro! ¿Dónde está eso? ¡Oh, cabrón! ¡Ah! ¡Oh, me morí! ¡Me quedé ahí colgando! ¡Oh, cabrón! ¡Oh, cabrón! ¡Oh, cabrón! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oh, que explotan! ¡Ah sí! ¡Oh, cabrón! ¡Oh, ben sticking! ¡Ah! ¡Que por aquí se puede! ¡Adiós, caray! ¡No! Joder, macho, es que se la regalamos, se la regalamos. Se la regalamos, dices. ¡A tu casa, reclux! ¡Adiós! Es que, cabrón. ¡Adiós! Bueno, 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 espérate. ¡Uy, va, uy, va! Espera, 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 muere. ¡Esto es mío! ¡Joder, mierda! ¿Ya te estoy disparando, macho? ¡Adiós! Me he quedado bien enganchado entre los barriles. ¡Adiós! ¡Joder, chaval! ¡Oh! ¡Muy chimbol! ¡Arcano, ven aquí! ¡Ven! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, que hay culebrita! Mira, 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 mira. Tus amigas se están yendo. ¡No! ¡Oh, papá! ¡Dios! ¡No! ¡Oh, qué chaval! ¡Me tengo que ir de aquí! ¡Me tengo que ir de aquí! ¡Me tengo que ir de aquí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hostia! ¡No! ¡Pero bueno! ¡No tengo piedad! ¡No tengo piedad! ¡Pero de que se tenga patada! ¡Dios! ¡Ven aquí, hombre! ¡Ven! ¡Sí, hombre! ¡No te escondas de mí! ¡Cobarde! ¡Ven aquí! ¡Ojo! ¡Ay, me morí! ¡Ahora, ahora! ¡Ven, vuélete! ¡Oh! ¡Oh, mamá! ¡Venga, un par de rotas más! ¡Ven, dos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡A ver, a ver! ¡Oh! ¡Toma! ¡Venga, hombre, tío! ¡Venga, hombre, tío! ¡Última ronda, chicos! ¡Vale! ¡El que gane, esta gana todas! ¡No! 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 ¡No!